¡Hola a todos! Es Viernes de Arte 2. ¿Y qué crees? Estoy súper fascinada porque la actividad que vamos a hacer está hermosa, está fascinante. A mí me maravilló y te va a gustar mucho. ¡Ah! ¿Sabes? Robin está súper como preocupado porque tiene que ir a una misión y no hay suficiente luz. Entonces yo le dije, ¡Oh! No te preocupes. No te preocupes porque ¿qué crees? Vamos a hacer algo súper bonito y te va a guiar. Va a ser algo fascinante. ¡Ah! ¿De verdad? ¡Sí! Esta actividad me va a encantar. Me va a encantar mucho. Y siempre, siempre la decotaré para guiarme en mi camino que tenga una misión. ¡Ah, sí! Todos tenemos una misión, ¿vale? Pero en específico Robin. Yo sé que te va a gustar. Así que gracias por tus comentarios, por tus vistas, porque le das like. Y ¿sabes? Es algo muy bonito que vamos creciendo cada día más. Y de verdad, ¡gracias! Así que ¡Continuamos! Ya estamos así de que llegue la primavera. Y ¿sabes? La actividad que vamos a hacer está súper hermosa. Te va a encantar. Te vamos a decir, Robin y yo, los materiales, ¿vale? Lo primero que usaremos, como siempre, es un lápiz, una reequidad, una hoja blanca, tamaño carta. Si tienes oficio o papel alba nene, te puede servir. Pero yo lo voy a hacer en una hoja blanca. ¡Pegamento! Y lo más importante, tu creatividad. Y lo más hermoso de esta actividad, ¿sabes qué es? ¡Tarán! Estas preciosas flores. ¿Listamos pétalos? De flores hermosas de la primavera. Yo los acabo de cortar. Entonces, voy a dejarlos así, con una hoja, para quitarles un poco su frescura. Y estén un poco, un poco ya... no sé, van deshidratados, ¿vale? También te recomiendo que, para que tenga combinación perfecta, yo escogí trébol. Puedes poner hojitas verdes, lo que más te guste, ¿vale? Entonces, ¡sigue mis pasos! ¡Te va a quedar sensacional! Mi misión es encontrar las mejores flores. ¡Luneta! ¡También ayudó! ¡Guau! ¡También Erizo encontró flores! ¡Empezamos! Tomamos nuestra hoja, la doblamos por la mitad, del lado más largo. Ahora, con nuestra regla, marcaremos un punto de 4 cm, otro punto de 4 cm, los unimos y formamos nuestra primera línea. Así, marcaremos la de 9 cm, marcamos nuevamente los puntos a 4 cm para formar otra línea. Y volvemos a hacer otras marcas de 9 cm para formar nuestra línea y el resto será nuestra unión. Apoyándonos con nuestra regla, sobre cada línea, marcaremos para dar un doblez a nuestra hoja, sobre todas las líneas. Algo sorprendente, por primera vez, haremos nuestra firma con estilo antes de terminar nuestra obra de arte. Porque será complicadito al final. Ahora, viene lo más emocionante, pegaremos nuestros pétalos. Tú elegirás tu diseño favorito, pegando en cada cuadrito y en los rectángulos de 4 cm. Yo te recomiendo las hojitas verdes en los costados, dándole el diseño hermoso. Y te quiero decir un dato curioso, por cuál es el motivo que hicimos esta preciosa obra de arte. Es para conmemorar que se celebra en China el año lunar, que dura 15 días. Y empezó el 12 y termina justo hoy, el 26 de febrero, con un festival hermoso de linternas. Es sorprendente este dato, ¿sabes? A mí me encantó y me sorprendió. Y también algo relacionado a las linternas o lámparas chinas es que se originaron en el año 250 a.C. en China, ¿verdad? Y, ¿qué crees? Que las galletas de la suerte, o sea, algo curioso, es de que no son de China. Se originaron en San Francisco, en el año de 1900. Así que te deseo mucha suerte el día de hoy. Ahora viene la parte más importante y que quede súper pegadita. Le vas a poner pegamento todo el contorno de nuestra hoja, aquí la partí en dos rectángulos. Sobre cada línea le pones pegamento suficiente para que al momento que la dobles quede totalmente sellada. Y por último, doblaremos nuestra lamparita, dándole forma de prisma rectangular y pegaremos esta última tirita que quede hacia adentro. Como ves, hemos terminado. Está genial. A mí me encantó y yo sé que te va a gustar. La disfrutarás mucho. Quédate con nosotros hasta el final para que veas cómo queda de hermosa nuestra lamparita. ¡Te encantará! Aquí te mostraré otra combinación hermosa de flores naranja y amarillo. Está fascinante. ¿Te va a gustar? Yo prefiero esta. Bueno, las dos. Quiero enviar un saludo súper especial a Ivana, a Alex y a Miran. Y en esta sesión del martes, varios niños me pedieron saludos y van para todos ustedes que trabajan súper hermoso. Serían Michelle, Brigitte, Saúl, Eric y yo, Max. También a Lupita, mi hermana, por este día tan genial. Así como a Víctor hasta Cuernavaca, la eterna primavera. Y por último, a Diego. ¿Qué cumpleaños? El 6 de marzo. ¡Felicidades, Diego! ¡Cumpleaños 15 años! ¡Wow! ¡Nos quedó súper padre nuestra lamparita bajo la luz de la luna y las estrellas! Robin pudo cumplir su misión de encontrar las flores más hermosas de nuestro jardín. ¿Vale? Espero que te quede igual o mejor. Y no olvides de darle like, suscríbete si no lo has hecho, déjame en tus comentarios. Y nos vemos en una próxima vez con una obra de arte sensacional. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!